¿A ti te dan miedo las arañas? ¿Te asustan o no te asustan? ¿No te asustan? Ah, qué bueno. Llevo harto tiempo en el que ya no sufro de aracnofobia como antes. De hecho, vivo en un lugar donde fácilmente puedo salir al patio y encontrarme 50 tarántulas. Me las he pillado en la cocina, en mi pieza, o hasta, no sé, levanto la tapa del baño y... Y está en mi espalda. ¿Cómo? Hello. Pero esto no era así. Yo, cuando chico, le tenía pánico a las arañas. Tenía el hábito de que, antes de acostarme, revisaba todas las paredes, todas las esquinas, todo el techo buscando arañas. Y lo peor es que las paredes de mi pieza en ese entonces eran así. ¿Por qué hacen las paredes así? O sea, es como el escondite perfecto para... George Bush. ¿A qué ver? No sé por qué les tenía tanto susto si nunca me picó una araña tampoco. Supongo que la culpable es... La tele. Sí, porque en la tele siempre mostraban arañas venenosas. Y que no, que la araña de rincón es la más mala de Chile y que te puede matar y yo así de... Oh, mierda. ¿Y qué es esa araña que está en mi pieza pero que no está en un rincón? ¿Es de rincón igual o no? Tengo miedo. A medida que fui creciendo creo que les perdí el miedo. No sé exactamente por qué. Pero no lo perdí del todo. O sea, antes me asustaban solo por el hecho de ser arañas. Pero ahora ya no es tan así. O sea, si antes tenía una araña del tamaño de una amiga de pan en mi ropa... Pensaba... Ok. Ok, ya. Me morí. Pero ahora esas arañas como que me dan lo mismo. Podría tener una araña chiquitita en la cabeza ahora mismo. Me daría igual. Sí. Me da igual. Me cae bien incluso. El tema no es que las arañas ahora no me asusten. Me asustan igual. Pero me asustan distinto. Por ejemplo, la otra vez me pasó que... No sé por qué tenía que ir a buscar algo a una pieza. Y bueno, entré a la pieza... Y no encontré lo que estaba buscando porque no sé buscar cosas. Mi mamá es la que sabe buscar cosas. Ella sabe la localización perfecta de cada objeto de la casa. Sabe el meridiano, el paralelo, la altura respecto al nivel del mar y todo eso. Yo no. Pero bueno, la cosa es que... Antes de salir de la pieza... Pensé... Uy, ¿te imagináis? Hubiera una araña gigante acá y que no la haya visto. Uy, sería terrible. ¿Y te imagináis que eso pase? Uy, qué... Y había la tremenda araña. Una gramosstola rocea. Como del porte de mi mano, más o menos. Pero no les voy a decir qué hice con esa araña porque lo van a saber más adelante. Ahora me entienden un poco a lo que me refiero con que ya no me asustan. Me refiero a que, por ser arañas, no me asustan. Pero si me van a parecer así, de la nada, como si fuera un jumpscare de Slenderman versión 3... ¿Por qué versión 3? Es como que cualquier persona se hubiera asustado, ¿cierto? Y cuando se trata de matarlas o salvarlas... Bueno, no hay diferencia, parece. Según dicen, si uno encuentra una araña en el dormitorio y para salvarla, agarras un vaso y un papel y la dejas afuera... Bueno, malas noticias. La araña se va a morir igual. Porque es como si a ti te llevaran a la Antártida en polera, porque te vaya a morir igual, po. ¿O tú crees que a la araña le va a gustar que le cambie la temperatura así de la nada? No, po. Es como a mi papá cuando le cambio la tele. ¡Me pega! Pero, a ver, yo no mato a cualquier araña, ¿ok? Tengo un criterio. Si es grande, la dejo afuera. Probablemente se va a morir igual. Si es mediana... Se muere. Si es chica y está en una parte donde me da flojera matarla... Se salva. Si es chica y está en mi ropa... Probablemente se salva igual. Si es saltarina... Se salva también, porque son bonitas esas arañas. Me caen bien. Pero si me asustó... Se muere. A menos que sea una... Gramostola rocea. Porque eso sería como matar a un perro, po. Si son re grandes. Y si es muy bonita así, chiquitita, kawaii, origami, subaru, mitsubishi... Lo siento, pero no hay criterio de que la salve o la mate. Si me asustó... Conocer al zapato. Lo siento. Y esa sería mi historia con las arañas. Que ya no me asustan solo por ser arañas. Pero si me van a salir como un jumpscare... Bueno, ahí si me asustan... Y las mato. Si, las mato. Tomen eso, ecologista. Si al final nos vamos a morir todos igual. El 2029 con Apophis. Apophis. Así que me enómo a me asustan a mí que pasa por si se vidéo mi asustan andres. Y me'asustan que tiene meaning?